No, es por una compañera a a como a ayudar, que están haciendo ¿Qué están? I'm an ugly motherfucker But I work Hella harder and You can write a vlog about it Can't knock the hustle Can't knock the hustle Leave a five star review And I'll leave you one too Can't knock the hustle Hasta luego Hasta luego Hasta luego Adios The future's so bright I gotta poke my eyes out Running up my credit cards Selling and in it By the side of the road You see it all from where you are Can't knock the hustle Can't knock the hustle Leave a five star review And I'll leave you on too Can't knock the hustle No, 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 no I'm gonna make a star to wake up I'm gonna make a star to wake up Hasta luego Adios Hasta luego Hasta luego Hasta luego Adios Hasta luego Hasta luego Now you can criticize me for anything No, que esa no se puede, que esa no puede ir en el video Hagamos un jajazo Y yo voy a comer el bus, voy para Trinidad o Argentina